Hola, soy Antonio Manuel Ruy García y voy a resolver el ejercicio 7.17 del libro 1 del libro de problemas de hidráulica de la asignatura hidráulica e hidrología de segundo curso de ingeniería civil por la Universidad de Alicante. Vale, comencemos. Este ejercicio dice tal. Un canal rectangular de metros de ancho transporta un caudal de 12 metros al cubo segundo. Estos son los únicos datos que nos dan. Aquí marcados en naranja. Y este es un pequeño boceto. Como podéis ver no nos dan ni el calado ni nada más. Nos dan el caudal y el ancho del canal. Y que el canal es rectangular. Esto es muy importante. Vale, en el apartado A nos pide que representemos la energía específica en función del calado para variaciones de este de 30 centímetros entre 0,3 y 3 metros. Básicamente nos piden una gráfica del calado en función de las variaciones de energía. Aquí lo tenemos. Por ello vamos a utilizar la fórmula de la energía específica. La cual es energía específica igual a calado más velocidad al cuadrado partido 2g. No tenemos la velocidad pero sí que podemos sacarla sabiendo que la velocidad es igual a el caudal partido la superficie. Y tanto caudal como superficie la tenemos ya que la superficie es 3 veces el calado. Y como es en función del calado solo nos queda simplificar esto y nos queda tal que así. Esto sería más o menos la respuesta ya que solo queda darle valores y hacer la gráfica. No voy a ponerme a sacar ahora todos los valores pero aquí tenéis la tabla de valores de 0,3 en 0,3 metros. O sea que a 30 centímetros. Y la gráfica tendría que quedaros algo así. Ahora vamos con el apartado B. Determinar la energía específica crítica y el calado crítico. Vale. Ahí puedo ver lo que nos pide. Y esto es bastante fácil ya que para sacar la energía específica crítica primero sacamos el calado crítico y en base a ello sacaremos la energía específica crítica. Pero vamos primero con el calado crítico. Ya que tenemos un calado crítico en un canal que es rectangular y el ancho, o sea la B, es constante. Podemos utilizar esta fórmula que nos dice tal que la raíz cúbica del caudal al cuadrado partido B al cuadrado por G. El caudal ya lo tenemos, lo hemos utilizado antes, 2G, o sea 12 partido 3 al cuadrado, que la B sigue siendo la misma, es constante, por G. Y esto lo metemos en la calculadora y ya nota que el resultado es 1,17 metros el calado crítico. Ahora, para sacar la energía específica crítica simplemente usaremos la misma fórmula que hemos utilizado en el ejercicio anterior, la energía específica, pero utilizando el calado crítico. Esto no lo he vuelto a repetir, quiero decir, la velocidad sigue siendo el caudal partido de la superficie, el caudal partido de la superficie sigue siendo esto. Solo que esta vez, perdona, usaremos el calado crítico. Por lo cual, 1,17, el calado crítico de antes, más toda la parafernalia de antes, solo que cambiando la I por el calado crítico, y aquí igual al cuadrado. Y esto lo metemos en la calculadora y nota que es un resultado de 1,76 metros. Es la energía específica crítica. Al ver el solucionario, se nos dice también que es respuesta, al estar en el caso en el que estamos, que la energía específica crítica también es igual al calado crítico por 3 medios. Yo prefiero hacerlo así, pero vamos, que es igual de válido y además lo he comprado con la calculadora y da exactamente lo mismo. Vamos con el apartado C. ¿Qué tipo de flujo existe cuando el calado es de 0,6 y 2,4? Vale, básicamente nos están pidiendo el número de flujo cuando el calado es 0,6 y 2,4. Ya sabéis que el número de flujo viene a comparar la velocidad y la celeridad. Y en base a si hay más velocidad o más celeridad, sabemos si es rápido o lento o si es igual a 1, crítico. Pero bueno, vamos a verlo y así lo veréis mejor. El número de flujo es igual a la velocidad partido la raíz cuadrada de g por el calado. La f1 es del calado 1, básicamente. Y la velocidad, por eso, podría haberla sacado antes, ese dato lo podéis guardar, pero yo soy muy cabezón y prefiero ponerlo todas las veces lo mismo. Básicamente la velocidad sigue siendo igual q partido s y q partido s, es eso, lo sabéis, ¿no? Vale, solo que el calado, o sea, la i ahora es la i1 que es 0,6 y abajo g por 0,6 raíz cuadrada. Y nos da un gran número de Freud, porque es 2,74, lo cual es bastante mayor que 1 y por lo tanto es régimen rápido. Sin embargo, en la f2 es exactamente lo mismo, solo que cambiamos el calado de 0,6 a 2,4, porque ahora es el calado 2, 2,4. Nota un número de Freud de 0,34, lo cual es menor que 1 y por lo tanto régimen lento, ¿vale? Quiero decir, entonces, el calado 1 es igual al régimen rápido y el calado 2 es régimen lento. Si fuera igual a 1, para que fuera igual a 1, en plan, esto no nos importa, pero tendría que ser el calado crítico, o sea, 1,17. Entonces, ya realmente sabemos, en plan, sin tener que hacer todas estas fórmulas, que al ser 0,6 menor de 1,17, realmente ya sabemos que es régimen rápido. Y este al ser mayor de 1,17, ya sabemos que es régimen lento. Pero bueno, si lo resolvemos, pues queda mejor, ¿no? Apartado C, no, apartado D, ya el último. Es el canal de hormigón, y nos da su N, 0,016. Hay las pendientes necesarias para que se produzcan los calados del apartado C. Vale, nos pide la pendiente, y nos dice que es con el calado 1 y el calado 2 del apartado anterior, que lo tenemos aquí. Y nos da la N, que la N no la he marcado como dato, pero no me gusta dejarlo así. Vale. Para ello, utilizaremos la fórmula de Manning, la cual nos dice que la velocidad es igual a 1 partido de la N por el radio hidráulico. El radio hidráulico es igual a superficie por perímetro por la pendiente, simplemente, elevado a 1,5. Entonces, bueno, la velocidad lo mismo, la velocidad ya sabemos que se nos queda como caudal partido B por el calado. Que ya os digo, podéis sacar la velocidad en base ahí y ya está, yo prefiero dejarlo así. Ponemos el calado 1, que era 0,6, acuérdense, igual a 1 partido N, que es 0,016, y el radio hidráulico es, esto es S, la superficie 3, 3 de ancho del canal por 0,6, que es el dato de ahora, partido el perímetro. Que el perímetro es el 3 y dos veces 0,6, o sea, lo que viene a ser el canal. Como rectangular, pues no hay que hacer ninguna fórmula extraña. Y la incógnita sería la inclinación, que está la inclinación 1 porque es del calado 1, elevado a 1,5. Y al resolverlo, pues simplemente, o sea, esto, yo lo he puesto así directamente, pero realmente para resolverlo, pues habría que pasar estos dos aquí dividiendo. Y luego el 1,5 pasa como elevado a 2 realmente, creo, ¿no? Bueno, no sé, o si tenéis calculadora que lo resuelve directamente, esto por lo general os lo resuelve, pero de todo, que no hay que hacer mucho para resolverlo. Y nos da una inclinación de 0,035 metros al metro. Y el calado 2, simplemente todo igual, pero cambiamos el 0,6 a 2,4 en todo, ¿vale? Y al resolverlo nos da 0,000785 metros el metro de inclinación. Ya sabéis, esto del calado 1 y esto del calado 2. Y no tiene más apartados el ejercicio. Ejercicio bastante completo, pero bastante sencillo si sabéis atacarlo con perspectiva, ¿no? Y ya está. Muchas gracias y suerte en el examen.